¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de tu amor De tu amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Sedúceme, protégeme, compláceme Hazme, aplázame, quiéreme Hay el calor de tu amor Suele, 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 suele He querido volver a vivir He querido volver a vivir La pasión y el calor de tu amor De tu amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Muy feliz ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé tu amor? ¿Quién será? Acariciarme, quiéreme, quiéreme, ¿Quién será? ¿Quién será?